Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Oscar Sanz y esto es Aguje Vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. En esta ocasión y por tercera vez, hemos traído, o traemos mejor una sección que ustedes ya han empezado a memorizar y se trata de White Label, lo que debería ser pensado. Hoy conoceremos la historia de un track que tuvo muchísima relevancia en el ámbito nocturno, no solamente de Cali y el Valle del Cauca, sino de gran parte de nuestro país y tendremos además como invitado al protagonista de esta historia. Bueno, allí en la introducción y en toda la información que circula aquí alrededor de este vídeo, pues ya sabrán de quién estaremos hablando hoy en nuestro White Label, lo que debía ser pensado. La canción que será protagonista de hoy tiene un título que muchos tienen memorizado aún a pesar de los años que han pasado desde su creación. Se trata de Journey bajo el nombre artístico de X-Science. Antes de darle paso a Alex Ocampo, que será el invitado de hoy y estará con nosotros aquí en simultánea, quiero recordarles varias cosas. La primera de ellas, si ustedes nos están viendo y aún no se han suscrito, por favor háganlo. Es un aporte buenísimo para nosotros. El segundo aporte, que es aún mejor de lo que ustedes creen, es darle un like. Es muy fácil, un me gusta, perfecto. Y si además de eso quieren hacer un comentario de lo que deseen de esta canción, de secciones anteriores o sus sugerencias, háganlo en la parte inferior, ahí en el espacio, como les decía, de los comentarios. Así que con eso, les agradezco muchísimo para que cada vez seamos más seguidores de Aguje Vinilo y alcanzar la meta inicial de los mil suscriptores. Vamos a ver cuando alcanzamos ese logro. Bueno, como les decía hace unos segundos, pues Alex Ocampo estará con nosotros compartiendo detalles muy importantes de su canción Journey, que fue quizás su ópera prima. Así que quiero darle un saludo grande a nuestro amigo, que también aportó Aguje Vinilo en pasados episodios, en un capítulo que pondré acá, que estuvo dedicado a una súper canción de Danny Tenaglia. En este caso fue Music is the Aswear, y él nos contó pues la historia detrás de este mito de la música. En esta ocasión, ya Alex nos va a hablar de su vida y sobre todo de su obra. Así que Alex, bienvenido a Aguje Vinilo. Una vez más, mil gracias por acompañarnos. Hola, Oscar. Mil y mil gracias por esta invitación. Y bueno, muy, muy contento de poder estar aquí. Felicitarte por tu espacio y por esa labor tan, tan, tan valiosa y tan interesante que haces como catalizador de la escena dense en el sudo occidente colombiano. Bueno, Alex, de nuevo le reitero los agradecimientos. Antes de darle paso a los detalles que tienen que ver con el surgimiento de Journey y del proyecto X-Science, contémosle un poco a todos nuestros seguidores que nos ven. ¿Cuál es esa historia como productor y como DJ de Alex Ocampo? Pues yo comencé a producir por allá como en el 95, 96. Bueno, producir entre comillas, tratar de hacer un tránsito, ¿vale? Y por aquella época cuando comencé, lo que hacíamos era samplear sonidos, o sea, grabábamos sonidos de los discos, de los vinilos, y usábamos muchas herramientas, de hecho, para jugar un poquito con ese sonido, y bueno, y hacíamos, entre comillas, tracks, pero en realidad lo que hacíamos era un loop de ocho barras, de ocho líneas, ¿sí? Y lo que hacíamos era jugar con eso, mutearlo una cosa a la otra. La herramienta era muy precaria, la calidad de sonido era, pues, muy, muy baja. Se me dio una oportunidad que a mí le agradezco a la vida, y de la cual me siento, pues, tremendamente orgulloso, y es que mis tres ídolos locales más grandes siempre fueron William Umaña, Carlos Mix, y Javier Muñoz, DJ Killer. O sea, estos tres señores que son leyendas en la escena local, me invitan una noche a que hablemos sobre producción, a ver qué es lo que estamos haciendo, y a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, entonces William dijo, bueno, pues, como que movámonos a lo siguiente, que es producir música, hacer música, ¿ya? Él tenía los medios, entonces lo que él propuso fue, vamos a, yo voy a comprarnos aparatos, y vamos a trabajar. William llegó ya de su viaje, trajo un Mac, trajo un sampler a Kai, él ya tenía una consola, y trajo una par, bueno, trajo un par de aparatos más, había uno que llamaba un Fat Boy, me parece, y entonces comenzamos a conectar todo esto, y comenzamos a tratar de trabajar MIDI. Sí. Honestamente, yo me rompí la cabeza tratando de, y leímos libros y toda la cosa, pero entonces, pues, no estábamos preparados, digamos, ¿vale? Entonces, comenzamos a invertir mucho tiempo y a obtener nada de resultados. Cuando ya volvíamos a escuchar el resultado de lo que se estaba haciendo, no lográbamos un avance significativo, y no lográbamos que sonara a un disco de verdad, entre comillas, ¿vale? O sea, sonaba, sonaba muy limpio, ¿sí? Pero, pero no tenía el, digamos, el cuerpo, o sobre todo la naturalidad que tenía un disco de estos que nosotros comprábamos. Como yo ya venía produciendo, yo ya venía haciendo mis, bueno, produciendo entre comillas, haciendo mis, mis, mis pinitos primeros, entonces yo un buen día lo que hice fue que comencé a hacer trampa. Lo que hice fue que me llevé mi computador, que era un computador, de acuerdo, que era un Andy, con cientos de, la velocidad era 166 megas, ¿sí? Y tenía como 128 megas de RAM. A mí me rendía mucho más trabajar en mi sistema que yo ya conocía, que se llamaba un tracker, ¿vale? Y entonces yo comencé a trabajar en eso. Digamos que, obviamente, ellos como que, y sobre todo William, que había hecho una inversión muy importante en tecnología, como que, wow, pero imagínate, compramos esto y este más viene a, o sea, le compramos el Ferrari, pero él seguía andando en bicicleta, ¿vale? Pero así se dio, bueno. Bueno, Alex, muchas gracias por compartirnos esos apartes de su historia y de su vida. Ahora entremos en materia de esta producción de Journey, pero primero contémosle a la gente un poco de cómo surgió X-Science y, sobre todo, cuáles fueron esos matices musicales que tuvieron influencia, no sé si directa o indirecta, en la producción de Journey, que será la que veramos girar hoy día aquí en Aguje Vinilo. Una de tantas noches que pasábamos tratando y tratando y tratando, pues se vino, digamos, se retomó un proyecto que yo ya había estado manejando inicialmente como una pista ambiente, entre comillas. O sea, yo había estado como jugando ahí con unos sonidos y eso sonaba como, sí, como ambient, como una cosa, eso no era para bailar, mejor dicho. Bueno. Pero las influencias que teníamos en ese momento eran básicamente muchos tracks de la escena norteamericana, tribal fuerte, neoyorquino, cosas, muchas cosas de la Twisted, muchas cosas de la Tribal América, Strictly Rhythm, todo esto. Y entonces, tres tracks que, digamos, que se pueden evidenciar la influencia allí, guardando el respeto, guardando las proporciones, porque no tiene nada que ver, pero digamos que son los que influencian y producen eso al final. Tres tracks. Uno, Rich, ¿sí? Eric Morillo y Little Lou y Vega. ¿Por qué? Por la sirena. Tiene una sirena, creo que la debes recordar. Esa sirena, de hecho, creo que esa sirena la sampleamos, la lupeamos, le hicimos un poco de cosas, y esa sirena, no estoy seguro de que sea exactamente esa, pero probablemente esa sirena está ahí, ¿vale? Segundo, Deep, Deep Down, de Angel Moraes, ¿sí? Lo mismo, una sirena y un sonido fuerte de club grande, ¿sí? Y tercero, Harry and Big, de Angel Moraes también. Yo tomé el kick, es tomado de una canción muy famosa, Fire Up, de los Moorick, y así los elementos, hay unos elementos de percusión que son tomados de un remix de Junior Vasquez, y así, o sea, hay cantidad de cositas. Digamos que mi método de producción, desde esa época y hasta el día de hoy, 20 años después, o más de 20 años después, ha sido ese, como un puzzle, ¿no? O sea, coger pedacitos del rompecabezas y encajarlos, y al final sale esa masa, digamos, que en conjunto suena bien, pero si lo separamos son una serie de sonidos. Yo pienso que el track se terminó como a finales del 98, y se hizo, entre comillas, famoso a nivel local en el 99, algo por ahí. No fue que estuvimos dos años trabajándole a eso, ¿no? Sino que se hizo, y uno lo escribió, y no sé, uno entre sus archivos como que encuentra algo y dice, ah, esto puede funcionar, y eso se junta con esto otro y sale, ¿no? Alex, pues interesantísimos detalles, pero hay algo que quisiera yo que por favor le contara a nuestros seguidores, y es cómo fue esa experiencia de la, digamos, la comercialización de esta canción, que la hizo muy popular y que sigue siendo una de las canciones más recordadas de los 90, bueno, de finales de los 90, pero que se enmarca en esa temporada de clásicos. Pero además, hay algo interesante, bueno, ¿cómo nace ese intrincado nombre de X-Science, y cómo se da a conocer? Bueno, yo creo que el hecho de que el sonido que yo quería, digamos, y el sonido que estaba funcionando en ese momento en Cali, cuando hubo como esa, digamos, cuando hubo esa medio sincronización, llamémoslo, entonces, pues, la canción se pudo, el track se pudo sacar al mercado. O sea, básicamente, pues, pues, tribal fuerte, música de 3 de la mañana, y en esa época, pues, justamente, teníamos el tonel, teníamos la cantera, teníamos una cantidad de lugares donde se, y este era el sonido de esos lugares, ¿no? Entonces, hubo gente que apoyó muchísimo el track, a la cual le tengo que agradecer infinitamente, gente como Mr. Edwin, gente como el mismo Tavo Mix, gente, bueno, o sea, muchos, muchos DJs locales, les gustó el track, lo disfrutaron y lo llevaron a las emisoras, y, bueno, el track funcionó bastante bien. En el túnel yo tenía una cajita de CDs, me acuerdo que eran Sony, ¿sí? Pero yo le había hecho la carátula y todo, para que luciera como un single, ¿ya? Y como el tonel era el lugar donde todos iban a nadar después de las 3 de la mañana, o sea, allá llegaban todos, Diablo, llegaba el mismo Edwin, cualquier DJ de Cali iba a parar allá a medianoche, ya después de que cerraban los lugares aquí, ellos iban a parar allá, ¿vale? Entonces, ahí fue donde yo, digamos que pude popularizar un poquito el track, ¿ya? Y obviamente lo tocábamos todas las noches, eso queríamos tumbar el túnel con eso a todo volumen, entonces, sí, pues la gente preguntaba, ¡ay, el disco ese que tiene como una flauta! Ah, sí, este es tal, y entonces hubo gente a la que se lo vendí. El nombre del grupo nos lo pusimos, lo puso Killer, lo puso Killer y lo puso de una manera muy curiosa, porque, digamos que, ¿cómo queríamos que se llamara? Pues, pues, ni idea, ¿no? Entonces, yo le dije, no, pues eso como que no tiene, o sea, para mí eso como que no tiene ciencia, como que ya es una ex-ciencia, ¿vale? Entonces, él dijo, ah, pues entonces se fue así, ex-science, y lo escribió de una manera rara, digamos, combinando letras, y eso fue lo que salió. ¿Qué tecnología, softwares, máquinas, samplers, qué sé yo, hicieron posible la concepción de este sencillo journey bajo el nombre de ex-science? El software original se llama FastTracker2, ¿sí? Y eso es, ¿qué te digo yo? Eso es una matriz, digamos, es un... Es que es un poquito, entre comillas, medio científico, porque tiene un poco de código, un poco menos. Esto es un tracker, ¿sí? Y básicamente, pues, cada uno de estos canales es un track, ¿sí? Y lo que haces es colocar las notas musicales, entre comillas, la nota va aquí, ¿sí? Y cada una de estas notas es un... O sea, es una tecla que presionaste en el teclado y está guardada allí. Y esto forma el groove y eso forma un pattern, ¿sí? Digamos, aquí, este es un pattern completo, aquí lo podemos ver. Y a su vez, esos, digamos, cuando ya comienzas a sumar los patterns es cuando haces la edición de la canción, es cuando comienzas con unas cositas y luego vas agregando más elementos. Este tracker, pues, obviamente tiene muchas otras cosas que ya el original no tenía, pero funciona, el concepto es el mismo. Mira, cada una de estas líneas, digamos, es un track, o sea, es un instrumento, ¿sí? Entonces, aquí al principio lo que está es el kick, luego hay un hi-hat aquí muy básico y luego está una... Las percusiones, que siempre, pues, ha sido mi... La marca de la casa, digamos, es trabajar en percusión. Y ya por aquí lo que podemos ver son las ondas, ¿no? Cómo se ven estos... Cómo se ven los sonidos. Y aquí está el teclado y, bueno, aquí se pueden hacer loops y se pueden hacer algunas cosas interesantes. Pero básicamente es simplemente una matriz donde tú puedes colocar unos elementos y esos elementos tienen unas propiedades. ¿Vale? Básicamente así se maneja. Tenía lo básico, no tenía efectos, no tenía conexiones hacia cosas externas, no se podía enviar un multicanal, no se podían cargar plugins, nada de eso. O sea, nada de eso existía. Por ejemplo, la canción original no tiene ecos, no tiene delays, no tiene reverberaciones, no tiene filtros, nada de eso, porque eso no existía, ¿ya? Entonces nos las tuvimos que ingeniar. Ricardo y yo trabajamos arduamente en hackear, digamos, cómo hacer cosas que el sistema no traía, pero cómo las podíamos hacer. Entonces muchas veces las procesábamos afuera y las encontrábamos ya procesadas y otras veces nos poníamos en la tarea de investigar cuáles eran los comandos que podíamos utilizar para lograr eso. Y ahí en el Praga hay un par de cositas. Por ejemplo, si queríamos hacer un fade out, o sea, que el sonido se vaya desvaneciendo, lo que nos tocaba era hacer un loop, ¿sí? Y luego aplicarle a eso una onda envolvente para que se hiciera de esa manera, ¿ya? Si queríamos hacer un eco, lo que teníamos que hacer era como si hacían los ecos en los 70s, creo, o en los 60s incluso, que era grabar el sonido y luego comenzar a reproducirlo de manera retardada y comenzar a bajarle el volumen a cada una de esas repeticiones. Yo estaba todo el tiempo ahí ejecutando comandos y recuerdo mucho que tenía impreso el listado de los comandos, lo tenía aquí a un lado, entonces cuando quería hacer algo tenía que ir a mirar el ¡Ah, esto se hace así! Y le aplicaba los comandos y para adelante. Entonces, así comenzaba. Ya, entonces ahí hay ocho kicks, ¿vale? Y lo que hay en esos ocho kicks, vamos a ir paso a paso. Este es el kick que, como te lo mencioné en un principio, es el kick de Fire Up de los Funky Green Dogs. Yo lo que hice fue que los amplié, probablemente le agregué algo afuera y luego lo toqué aquí. ¿Vale? Después de eso hay una... hay un par de toms. Y por aquí hay un sonido como de un... creo que es un clap. Y eso, digamos, que ya en conjunto pues suena así. ¿Vale? Entonces, lo que uno hacía era que comenzaba a agregar estos patterns, los iba... digamos, después de los primeros 30 segundos o tantos compases, pues la canción entonces se va formando, ¿no? Ya tiene... Aquí ya entra un hi-hat con otro sonido. Vamos a escucharlo. Ahí llegamos como al... digamos al clímax de la canción y vamos a escuchar un poquito aquí qué conformaba eso, ¿vale? Entonces, pues obviamente lo más característico es la flauta, ya vemos, ¿eh? Esa flauta es un sonido muy básico, ¿sí? Vamos a ver dónde está. Es un sonido muy básico. Aquí está. Aquí abajo se puede ver la tonada que se hizo y aquí se ve cómo hay un loop en la parte final o media del sample para formar... para darle un poquitico de variación, digamos, de dinamismo. Ahí está. Alex, pues justamente dentro de todo esto que estábamos viendo de la parte de constructiva de la canción que entendemos ya un poco mejor la complejidad que tenía, si ahora es complicado hacer un track de este estilo, pues imagínense, ya entendemos cómo era de difícil hacerlo en aquel entonces. Pero hay un elemento muy particular, aparte de lo que ya hemos llamado coloquialmente entre nosotros las flautas que le dan identidad a esta canción y le dan ese sello particular, están también las vocales. Esas vocales, pues, ¿de dónde salieron? Es un sample tomado de cuando Neil Armstrong pisó la luna por primera vez. Entonces es la conversación entre la polo y la base. Eso está allí. Lo tomé de una revista Future Music, creo que venía ese sample y bueno, lo tomé, lo lupeé, jugué con él y ahí está. Vamos a escucharlo un pedazo. Esto que parece un look, perdón, esto que parece un filtro, que parece que la canción se, digamos, la capela se filtrara, en realidad no es un filtro porque esto no tenía filtros, sino que lo que algo, digamos, en nuestro proceso de investigación, descubrimos que si tú tomas dos ondas y comienzas a desfasar la una con respecto a la otra, lo que vas a lograr es un efecto parecido a un filtro. Entonces, por eso esto tiene aquí una cantidad de comanditos, sí, de dos, dos. Porque lo que estábamos haciendo ahí era tratando de que sonara un poquito con ese filtro. y lo que estás hablando ahí en realidad es esto. Entonces, lo que hicimos fue que esta parte que está loopeada tiene ese efecto, digamos, que se logró fusionando las dos ondas iguales pero desfasadas. Pues, Alex, mil gracias por su tiempo, por habernos acompañado y sobre todo por habernos puesto en contexto de con qué se producía en aquel entonces, por lo menos en el caso suyo particular, de estos softwares que en lo personal pues la verdad no soy para nada afín a esta temática de la producción y qué bueno que entre todos aprendemos un poco más de cómo se conciben estos trabajos que no es tan fácil como la gente cree. Alex, mil gracias por su tiempo y pues espero que nos vuelva a acompañar como en ocasiones anteriores aquí en un episodio más de Aguja y Vinilo. Un saludo súper especial a toda la gente que sigue Aguja y Vinilo, que lo compartan, que lo comenten, que nos cuenten un poquito de cómo vivieron estos tracks, no solo estos pues, sino cómo vivieron esa época de los 90 e inicios del 2000 que fue como tan bonita, digamos, y tan, puf, diría yo casi que frenética, porque eso había en clubes en todas partes y el dance music era lo máximo. Entonces, hombre, pues que lo compartan y que revivamos un poquito esos momentos interesantes, digamos que me gustaría escuchar y me gustaría leer un poquito de cómo recuerdan estos tracks, a qué les trae a la memoria, ¿no? Así que bueno, Alex, desde Miami en los Estados Unidos, no les había dicho desde dónde estaba nuestro amigo, colega y productor muy conocido de la ciudad de Cali, que en la actualidad reside en la Florida, pues a él los agradecimientos por habernos dado este viaje en concordancia con su viaje Journey. Esta canción, que para muchos es considerado uno de los clásicos más importantes de los 90 gestado en nuestra tierra. Yo creo que está midiendo pulso de alguna forma con el chontaduro de DJ Killer, del que les hablábamos hace algún tiempo y con el que inauguramos esta sección. Y junto con eso, posteriormente vinieron muchas producciones. Y claramente, de esto dan fe los nuevos productores que ahora han podido escalar cada vez más posiciones en el mundo de la música. Así que con esta canción de Journey, bajo el nombre de X-Science, de Alex Ocampo, que suena y se ve aquí, en Aguja e Vinilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.